En este vídeo vamos a estar hablando sobre la impresionante crecida que se dio en el día de hoy en la provincia de Córdoba. Pero primero suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo. Así que ahora sí, comencemos con el vídeo. En la mañana de este viernes 15 de enero, las torrenciales lluvias provocó el desbordamiento de ríos y arroyos que arrasaron campings y se llevaron hasta autos en la provincia de Córdoba. Cayeron más de 100 milímetros en tan solo 70 minutos. El agua tapó los autos y la proveeduría de la ciudad. La zona más complicada es el centro y norte de Punilla. Trabajan bomberos y personal de defensa civil en Villa Yardino, Valle Hermoso, La Falda y Siete Cascadas. En Villa Yardino hay cuatro locuados hasta el momento. Así que bueno, las imágenes son totalmente impresionantes de esta crecida en la provincia de Córdoba. Así que bueno, si el vídeo te gustó, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!